Bueno, aquí el día, repito, el jueves 17 de noviembre a las 8, en el barrio de Los Bayos, habrá el siguiente orden del día. Primero, presentación e introducción. ¿Qué es el 15M? ¿Por qué y para qué una asamblea popular en Los Bayos? Primero, los barrios son el camino, redes, barrios y vidas, coruña. Segundo, ley electoral. ¿Por qué es injusta? ¿Por qué no es representativa? ¿Por qué no representa la proporción de votos de la gente? No somos un país sin alternativas. Primero, el sistema electoral se diseñó deliberadamente para crear un bipartidismo. Tercero, democracia y alternativa 15M, 8 puntos. En este momento histórico en España, ¿desivindicaciones para salvar el sistema? ¿O una alternativa real para tomar el destino en nuestras manos y defender los intereses del pueblo? Y cuarto, propuestas y presentación de grupos de trabajo, herramientas del 15M y llamada a la participación. ¿Suscríbete al漢? ¿Qué traThese planes? ¿Ya no prestamos el mundo? Gracias.